Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pablo, el saludo para todos. Vamos a hablar de nuestra ciudad y en este caso el reclamo de remiseros de un lugar estratégico en la ciudad que no siempre ofrece su mejor rota. Así es, nuevamente la terminal de ómnibus queda en el centro de la polémica. Los remiseros dicen que ya no está ni siquiera el toldo que los cubría en esa parada que funciona para los remis que es distinta a la de los taxis, está en el ingreso principal. Allí tienen muchas dificultades los pasajeros, los trabajadores del volante, quedan muy lejos los sanitarios. Todo lo que se había prometido que se iba a concretar no se ha realizado y hoy reclamaron allí. Calcular hay que estar al interperie, quedamos. Ese es el problema, por eso ojalá lo puedan poner, que la pongan a la media sombra que estaba antes, anteriormente. Pero bueno, supuestamente nos han prometido que en transcurso de la semana que viene más o menos podrían colocar, aunque sea la media sombra para tener cobertura. Para alguno de los coches, como ves, más de treno no pueden ser cubiertos. Claro, es una protección para el remisero, pero también para el pasajero que aguarda acá, ¿no? Sí, por supuesto, para el pasajero también, sí. Y yo calculo que debe ser un reflejo de lo mismo que pasa día a día en todos lados, no solamente acá, sino en general. Sí, aquí hace ya un tiempo que no pasa nada. Inclusive algunas de la iluminaria, algunas de abajo también faltan, por el pasajero y por nosotros también, por los remis. Quizás con una mínima de inversión sería una solución favorable para varias personas, no solamente para los que trabajamos, sino para los que toman el servicio. ¿Ustedes creen que hay una discriminación en relación a los taxistas, que están en mejores condiciones? Bueno, no sé si será la palabra justa, pero bueno, estamos y hay una diferencia.